El gobernador popular de la región de Lugansk, Valery Volotov, fue atacado en la ciudad de Lugansk. Según los informes preliminares, recibió una herida de bala. Según el portavoz de la República Popular de Lugansk, Vasilini Kittin, se trata de una herida leve. La vida del gobernador no corre peligro, informa Riano Bosti. Volotov se encuentra en un hospital de Lugansk. El intento de asesinato se produjo alrededor de las 11, 8 g emite de este martes. Él está vivo y bien, la herida era leve, dijo Nikitin a la agencia y Tartas. Durante las últimas semanas los ataques contra políticos en el este de Ucrania se hicieron más frecuentes. El 28 de abril el alcalde de la ciudad de Kharkov, Gennady Kiernes, fue gravemente herido, recibió una herida de bala en la espalda cuando hacía jogging. Un amigo de Kiernes afirmó a una cadena local que el atacante disparó al alcalde desde un bosque.